En efecto vamos a comenzar la expectativa en el país, en términos generales no cabe ninguna duda que gira en torno a lo que pueda ocurrir en cuanto a las decisiones del gobierno si llegan a acuerdos con los representantes de los maestros y del colegio médico que son los que mantienen en este momento con lo del paro convocado para mañana si se aborta a última hora, si hay acercamientos. El presidente de la república ha ofrecido una comparecencia de prensa en cuestión de hace unos minutos en la propia casa de gobierno, tenemos el resumen a continuación. A la situación de salud y educación he estado recibiendo llamadas, comunicaciones de distintos sectores de la sociedad. Sobre estos temas de educación y salud, todos los hondureños sabemos que en educación y salud no estamos bien, estamos mal. Hay mucho que hacer. Estos temas son más grandes que las individualidades que tenemos, son más grandes que cualquier ideología, que cualquier tendencia. El país necesita un mejor sistema de educación, es decir, de calidad y un sistema de salud de primero. Y hay que construirlo. Eso es lo que nos une. Podemos tener diferentes opiniones de cómo lograrlo. Pero también en este proceso, quiero decirles que hemos visto muchos docentes, muchos, mucho personal de salud también atendiendo a la gente como corresponde. Pero no podemos dejar de ver el sufrimiento de niños que van a la escuela y no los dejan entrar. De niños que han ingresado al aula de clases y los sacan. El niño, el alumno, tiene el derecho de recibir clases. No hay ninguna justificación para negar las clases a un alumno. También hemos visto el dolor de familiares y de enfermos que van a centros de salud o a hospitales y no reciben el tratamiento y la atención que merecen. Es impresionante cuando un pariente llora, una madre, por su hijo porque no la tiene. O cuando una madre o una hija lleva a su madre y la sacan de la sala de operación y no la pueden intervenir. Esas cosas no pueden ser. Esas cosas también se están viendo. Pero no puedo conocer también que la gran mayoría de los servidores públicos en salud están trabajando y de igual manera los docentes. Ahora que tenemos una situación, la tenemos. En ese sentido, yo quiero decirles que nosotros seguimos abiertos al diálogo. Porque hablando se entiende la gente. Un diálogo de altura, transparente, público, sin condiciones. Bueno, sigue siendo nuestra posición. De tal manera que si existen dudas o diferencias sobre estos famosos documentos, yo quiero reafirmar hoy aquí. No existe ni ha existido la intención de privatizar. No existe ni ha existido la intención de despidos masivos como se ha argumentado. Por el contrario, necesitamos más maestros. Necesitamos más médicos, enfermeras, técnicos. Hacia donde queremos ir. En ese sentido, me dice varia gente, presidente, ¿por qué no reafirma que el gobierno lo que busca es una educación de calidad y un servicio de salud de primera? Hoy lo estamos reafirmando, partiendo de una realidad. Porque el ser humano que no reconoce sus problemas, mentalmente no está listo para resolverlo. Estamos mal en educación y salud y podemos estar mucho mejor. Pero tenemos que unirnos todos. En ese sentido, repito, no existe ni ha existido privatización ni mucho menos despidos masivos. De lo que se trata es sentarnos todos y construir un gran pacto nacional. Donde los principales actores, obviamente son médicos, enfermeras, empleados de salud, docentes, pero alumnos, padres de familia en el caso de educación. Dos, es decir, en el caso de salud, deben de estar presente el pueblo hondureño. Porque al final, para ellos es que estaríamos construyendo este nuevo sistema de educación y salud de excelencia. Para eso es necesario sentarnos y construir este pacto. De tal manera que quiero reafirmar, seguimos buscando los espacios para ese diálogo de altura, sin condiciones, transparente. Y reafirmamos que la voluntad siempre ha sido una educación pública de calidad, una salud pública de calidad y gratuita. Si se busca de una o de otra manera reafirmar y dejar escrito como debe de ser para todo mundo, para que todo mundo le entienda que eso es así. Bueno, en la mesa se tiene la oportunidad de sentarse y de construirlo como corresponde. Esas han sido las instrucciones a los equipos en salud, en educación y esa ha sido mi conversación con los diferentes sectores que son parte de las comisiones de acompañamiento en salud y en educación y de otros sectores también con quienes hemos venido conversando. Así es de que con claridad reafirmamos que esta es la voluntad de nuestro gobierno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, señor presidente. Inicialmente, Edi Quintero de hoy mismo. Presidente, buenas tardes, compañeros también. Presidente, ¿descarta usted entonces la derogación de estos decretos PCM, que es la exigencia principal del gremio médico y magisterial? Gracias. Edi, vamos a necesitar muchas resoluciones, muchas actuaciones. Yo creo que lo primero es coincidir en que todos tenemos el reconocimiento que necesitamos mejorar en educación y salud. Y para eso todos tenemos que tener claridad de una educación pública, una salud pública de primera, de calidad, gratis. Por tanto, podemos reconstruirlo, reafirmarlo, podemos estructurar el gran pacto nacional por la educación y la salud que tenga esos parámetros como norte. Parámetros de educación de calidad, salud de calidad, de primera, gratis y obviamente que eso es lo que inspira. Pero para eso obviamente hay que sentarse. Abraham Ardón de HRN. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Ayer el ministro de la Presidencia, el abogado de Val Díaz, presentó aquí en esta misma sala lo que él calificó como una pequeña prueba. Una denuncia interpuesta por un miembro de la directiva del PRIGMA en contra del Colprosuma por transacciones atípicas calificadas por el abogado Díaz y por el documento presentado al Ministerio Público como lavado de activos y asociación ilícita. Desde ayer y hoy, la dirigencia del PRIGMA ha reconocido que esto existe y que se dañó a todos los colegios magisteriales con esta transacción. ¿Qué lectura le da esto, presidente? Buenas tardes. Gracias, Abraham. Bueno, en primer lugar, reafirmar el gobierno no ha denunciado a nadie. Aquí lo que ha ocurrido, por los detalles que tengo de un informe, que esta acción se originó desde el 2012 y que existe una sentencia del año pasado, 2018, y que hace unas semanas, antes inclusive que se diera todo este debate, ya se había presentado al Ministerio Público una denuncia de parte del colegio PRIGMA a otro colegio que es Colprosuma. Entonces, esa es una denuncia de un grupo del magisterio a otro, no es del gobierno. Bueno, entiendo que han hablado de 67.500.000 empiras, ahora otros me hablaban de 500 millones, otros de 1.200 millones. No nos corresponde a nosotros ahora confirmar una u otra cantidad. Lo que sí debo dejar claro es lo siguiente. Cuando yo estuve en la presidencia del Congreso, trabajamos una reforma a petición de los docentes de base, porque ellos querían tener seguridad de cuánto era su deducción y en qué se iba a invertir ese dinero. Bueno, hicimos la reforma, aquí hay dos testigos, aquí Lesman, Abraham de igual manera, entre otros, Giovanni, y varios de los que estuvieron en esa época. Repito, hicimos la reforma para tener claridad y que el docente supiera cuánto se le iba a deducir y dónde iba a quedar ese dinero. Ese principio sigue siendo válido y este gobierno va a hacer lo que tenga que hacer para que el docente de base sepa quién es, dónde está. Declaraciones del mandatario Juan Orlando Hernández en referencia a todas estas crisis que se están viviendo de los docentes y médicos. En todo esto, Marcela, el presidente dice, no ha existido, no existe la intención de privatizar la salud, la educación. Están abiertos al diálogo, que participen todos los sectores, que tienen que ver, bueno, ahora como dicen, ojalá que la dirigencia magisterial y la dirigencia del colegio médico, de la representación de los médicos, se sienten a delgar, porque mañana, cuando está anunciado este paro nacional, a nadie le hace bien, honestamente, en honor a la verdad, a nadie le hace bien. Sigue el gobierno en su posición, siguen en su posición los dirigentes magisteriales, los dirigentes del colegio médico, y al final, al final, aquí es donde uno dice, siempre se le llama por eso la atención, tanto al gobierno como a los trabajadores, para que lleguen a un acuerdo. Al final, duele muchísimo ver cómo en los centros hospitalarios, la gente llega en busca de salud y no lo encuentra. Y en los centros educativos, tanto primarios, secundarios, bueno, y a nivel universitario también, desafortunadamente, no hay clases, y eso es lo verdaderamente doloroso. Pero estaremos a la expectativa, Marcel, amigos televidentes y radioescuchas, y por supuesto, esperando, como dicen, un milagro, o que Dios quiera, que se llegue a un entendimiento en lo que resta del día, o que se sienten mañana temprano para tratar de evitar un paro a nivel nacional, y que entendamos que todos, todos somos Honduras, y que todos debemos de hacer y poner nuestro mayor esfuerzo para poder salir adelante.